Para jugar contra box o jugar con nuestros amigos, es decir una sala privada, ya sea como depredador o escuadra militar, nos dirigimos a private match, una vez aquí, tendremos esta interfaz, en esta zona, podemos elegir entre los modos de juego, a fecha de subido este vídeo está el modo 4 jugadores contra 4, y el modo caza. En esta zona, podremos cambiar entre distintos mapas, yo elijo este por ejemplo. En este apartado podremos acceder a los distintos modificadores, o los famosos mutadores, como por ejemplo, el suelo es lava. En esta parte de cycle preference, notemos como aparecen 3 tipos distintos de imágenes, ese es el tipo de jugador que seremos, el rojo es para jugar como depredador, el azul es para jugar como la escuadra militar, y el icono de interrogación es aleatorio. Podemos invitar a nuestros amigos en esta sala dándole en friends, aquí puedes invitarlos y recibirán la invitación para poder unirse a tu sala, pero si no invitas a nadie, jugarás contra box. En este caso yo jugaré como depredador contra box, o si escogiera escuadra militar jugaría contra un depredador controlado por la IA, es decir un bot, cuando todo esté ok le das en lista o ready, aquí puedes cambiar también tus distintos tipos de configuraciones, o presets, y le damos en ready. Aquí una pequeñita demostración. Recuerda que esta sala es privada, la cual es ideal si queremos que nadie se meta, puedes usar este modo para practicar con tus amigos, o solo para jugar contra box y así volverte un noble cazador, o un mercenario o soldado para tu equipo. En este modo no tenemos limitaciones, puedes usar todo tu arsenal disponible, note que hermoso se ve, y eso que los gráficos no están al máximo. Esta es la nueva arma del Feral Predator, y la verdad no tengo idea que hace exactamente en el juego porque ahora está todo en inglés. De ahí el porqué de esta guía para los nuevos jugadores, futuras presas o cazadores. Realmente que hermoso se ve, en serio. Bueno ahora te muestro como jugar en línea. Antes, extremadamente importante, debemos de verificar que esté activado el crossplay, al activarlo podremos jugar con otros jugadores de otras plataformas, actualmente, Predator, Hunting, Ground, está disponible para Xbox, Steam, Play, Station 4 y 5, y Epic Games. Para revisarlo, nos vamos a opciones, y en general, debemos verificar que esté en, on, es decir activado, en este caso está en off, desactivado, simplemente lo activamos, presionamos, mantener y eso es todo. Para jugar en línea es más fácil, solo debemos irnos al apartado de arriba, Kitpli o partida rápida, se nos abre esta interfaz muy sencilla, note que está la opción de caza y la opción de clash, la opción de clash, podremos jugar 4 contra 4, es decir es el modo de 8 jugadores, y el modo caza, es para jugar como Depredador o Escuadra Militar. Pero si tú quieres jugar solo como Depredador o como Escuadra Militar, debes ir a esta parte y presionarla, note como cambia la imagen, aquí podremos seleccionar que rol jugaremos, en este caso yo jugaré como Escuadra Militar. Tú puedes jugar como Depredador seleccionando Depredador, o si no te importa jugar con un rol en específico, dale en la imagen de interrogación, ya decidido, solo le das aquí, en caza, y comenzará la búsqueda de partida. Aquí una resumida demostración, si tienes alguna duda escríbelo, que yo lo leo, y es verdad. Siempre, siempre leo todo lo que me escriben, nos vemos en el juego, ojalá que no te vea como superviviente porque te ofreceré dulces antes de derribarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!